Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Futbol11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, toca que hacer resumen de la jornada Concretamente de los partidos de vuelta de los cuartos de final de nuestra Liga Salvadoreña Como siempre lo digo, si algún nombrecito, si algún aspecto a destacar me queda finalizado este video Su momento será en los comentarios también para agregar algunos aspectos y argumentos al debate futbolístico Siempre y cuando sea de manera respetuosa Dicho eso, vamos a comenzar viendo los marcadores y titulares que nos han dejado estos juegos de vuelta de los cuartos de final Comenzamos en Metapan, donde el titular es compitiendo a altos niveles Ya habíamos dicho en el juego de ida que Luis Ángel Firpo mostró una solidez defensiva muy buena Pero a todos rasgos volvió a ser competitivo en la cancha del Jorge Calero Suárez Landaverde Sufrió mucho menos, compitió igual de bien Y encima, entre más se desesperaba Isidro Metapan Firpo podía penalizar los errores y los riesgos que estaba asumiendo el cuadro calero Con los que termina agenciándose una victoria de 1-3 en territorio Jaguar y la clasificación a las semifinales Los goles llegaron por intermedio de Marvin Márquez para Isidro Metapan Eduardo Vigil, Eber Caicedo y Jefferson Polío para Luis Ángel Firpo En Santa Rosa de Lima vimos la redención de los penales Y digo redención porque es verdad que Club Deportivo FAS fue superior en general en los 90 minutos Jugados en el oriente del país Pero en los últimos descarriló un poco la eliminatoria Con, a mi juicio, primero el gol en el que pudo haber hecho más Kevin Caravantes Y luego el mal despeje de Eri Van Flores Que terminó desembocando en el gol de Víctor Torres Por lo que tuvieron que irse a la definición desde los 12 pasos Y ahí es donde el guardameta Santaneco se redimió Atacando dos de los penales Con los que FAS se ha impulsado entre los mejores cuatro del torneo Los goles llegaron para los locares Por intermedio de Rómulo Villalobos de Tiro Libre y Víctor Torres Mientras que Wilma Torres había marcado para el conjunto asociado Santaneco En Aguachapán vimos, por lo menos a mi juicio La campanada de los cuartos de final Y es que uno de los líderes y probablemente de los mejores equipos del campeonato nacional Hasta este momento o hasta ese momento Que era once deportivo No solamente no hizo valer su condición de favorito Sino que también desaprovechó su condición de local Ante un Santa Tecla que se dedicó de buena manera a controlar el partido Y que bajo uno de sus especialistas aéreos Obtuvo el triunfo y el boleto a las semifinales David Rugamas marcó para el cuadro del tanque fronterizo Y Roberto el Toro González e Irvin Herrera Los dos delanteros o dos de los tres delanteros de Santa Tecla Le dan el pase al cuadro Periquito Y finalmente en el estadio Cuscatlán Pues quien no los hace, los ve a hacer Una de las frases típicas del fútbol Club Deportivo Águila Tuvo la capacidad para irse adelante en el marcador E igualar la serie Y tuvo un par de oportunidades Incluidas la de Marlon Da Silva Que es increíble que no haya entrado Pero es verdad, el brasileño volvió a fallarle a Águila En los momentos necesarios Y claro, quien no falló fue Rodolfo Zelaya Que en el segundo tiempo le bastaron Un par de minutos para poderle dar la vuelta a la eliminatoria E impulsar nuevamente a los salvos de la alianza A estar a tres partidos de revalidar su corona Estos son los titulares que nos ha dejado Los cuartos de final Hay que decir que no he hecho Quiniela en esta ocasión Sino que la Quiniela de primera Volverá hasta la ronda de semifinales Donde ya cada cierto va a tener un valor de cinco puntos Y se apretará cada vez más La clasificación que tenemos La cual se la recordamos Que sigue liderando La amiga Kelly Caballero con 37 puntos Andrés Ortiz y un servidor Venimos muy cerquita Con 36 Patricia Ailar tiene 34 Y Diego González Que ahora que vamos a poder sumar más puntos Tiene oportunidad de alcanzarnos De momento tiene 29 unidades Y por supuesto que como en cada jornada Hay que destacar aquellos nombres Que han brillado sobre el resto Pero primero unas menciones especiales Entre las menciones especiales Hay que destacar a Kevin Caravantes Que a mi me parece que en general El torneo de Kevin ha sido flojo De hecho su partido contra Municipal y Meño Los 90 minutos me parece flojo Pero como ya lo dijimos en el titular La manera de redimirse era con los penales Y ahí Kevin Caravantes sacó toda su jerarquía Además del otro lado También creo que hay que darle Su espacio a William Torres Que hizo un muy buen partido Y que hasta el minuto 90 Mantuvo vivo al cuadro santarroseño Hizo hasta 3 tapadas De muy buena factura en el partido 2 de ellas cuando estaban 0 a 0 en el encuentro Y la posterior Cuando ya estaba ganando El cuadro de Municipal y Meño 2 a 1 encima estuvo muy bien Para tomar los centros Fue un partido de mucha seguridad Para William Torres Y en el que le compró tiempo A su equipo En el partido de alianza Quiero destacar a Michel Mercado Que influye en los dos goles En el primero dejando en el suelo Andrés Quejada Y dando la asistencia para el primer gol Y en el segundo esperando a tiempo La pasada de Tamacas Que luego sirvió para el segundo Y la remontada de los salvos De la alianza En el partido de Luis Ángel Firpo O más bien de Metapan Contra Luis Ángel Firpo Quiero destacar a Mario Alfaro Es verdad que a mi me parece Que Fernando Castillo Quien tenía que atacarle Por esa banda No tuvo un gran encuentro Pero en parte fue porque Mario Alfaro lo minimizó Muy bien Y manejó su banda De manera perfecta Y por parte del cuadro calero Marvin Márquez Que jugó No tanto como delantero Sino más bien como media puntita Se dedicó a combinar muy bien A tratar de dar el último pase Consigue el gol Que en ese momento Era igualar la eliminatoria Para Isidro Metapan Y aunque en la segunda parte Ya no se vio mucho La primera si fue bastante destacada Como para mencionarlo por acá Esas son las menciones especiales Y ahora si Hay que ir con las estrellas De la jornada He de decir que esto Siempre está Condicionado por los partidos Que veo Los que no los veo Pues trato de observar Los highlights Para así de alguna manera Darme Algunos conceptos Y unas ideas De a quienes podemos destacar En esta jornada Solamente pude ver El Metapan Firpo Y el Limeño Faz Pero los demás He observado Sus highlights Además de que he leído Algunos comentarios Por lo que he podido Me parece Derivar bien las estrellas De estos encuentros Comenzamos en la capital Y es que no podía ser otro La estrella destacada Que Rodolfo Antonio Zelaya Que además Esta mañana Ha confirmado Que renueva Por dos años más Con el cuadro De los salvos De la alianza Al final Rodolfo Zelaya Volvió a cumplir De la manera En que lo ha hecho Este torneo Es verdad Que no ha sido titular Durante la mayoría De encuentros En este Concretamente Ingresan la segunda parte Me parece que Desde el inicio De la etapa complementaria Para poder ayudar A los salvos De la alianza Justamente A obtener la remontada Y Fito No necesitó De mucho Para poder conseguir Un par de goles Y encima Demostrando el porqué Es el máximo goleador Del campeonato No por los minutos De juego Sino por la efectividad Que tiene Y por lo bien Por lo bien Que trata de sumar Esos minutos Cuando los tiene Dentro del campo Puedo jugar 12 minutos Pero si en esos 12 Siempre te puedo asegurar Un gol Entonces está más Que rentabilizado El tiempo Que juega Rodolfo Zelaya Autor de los dos goles Con los que le dan La remontada A la alianza Quizás en un momento En el que si era superior El cuadro albo Pero que le estaba faltando Ese punch final Como le hacía Como le hizo falta En San Miguel Pero que al final Consiguió con Michel Mercado Y esta vez fue el 22 El que le pudo dar Los dos goles El golpe final A los migueleños Y la clasificación A las semifinales En el partido De Aguachapán Para mí hay una figura Clara Y que yo lo dije En las claves De los cuartos De final Antes de que se iniciaran Las llaves incluso De ida Que para mí Uno de los nombres Referentes En el cuadro tecleño Y que tenía que influir mucho Porque era un especialista En lo que hace Y como pocos En el cuadro periquito Es Irving Herrera Y como lo ponían Incluso la cuenta oficial De Twitter De Santa Tecla Simplemente Irving Y es que no hay otro más Como él en la plantilla Es verdad Que Diego Areco Tiene similitudes En su juego Que es alto Que va bien por arriba Que tiene un buen remate Aéreo Es verdad Comparten similitudes Pero el torneo De Irving Herrera La verdad es que ha sido Muy bueno Y en estos cuartos De final Tenía también Era otro de los nombres Que debía de reivindicarse Porque en el partido De ida Ya me había parecido Un rendimiento Bastante flojo Por parte del nueve tecleño Pero es que en este Fue el autor El encargado De llevar el peligro A la zona Rival A la zona Del tanque Fronterizo Bajando balones Por intermedio Aéreo Acomodando a los De segunda línea Y encima Es que bajo esa línea Que él mantiene De manejar muy bien Esos duelos individuales Por arriba Se saca una asistencia De pecho Para el Toro González Que en ese momento Significaba la ventaja Y posteriormente Dio el gol De la victoria Y la clasificación En los 180 minutos De la eliminatoria Ya me había parecido En Santa Ana Que había ganado Muy bien Los duelos aéreos Y que había limitado Muchísimo El trabajo Que había tenido Luis Peralta En ese encuentro E incluso El del Gullit Peña Que jugó bastante adelantado Y se tocó Que toparse Muchas veces Con el defensor Número 5 De los Santa Roseños Pero es que en este encuentro Fue al igual Que William Torres Uno de los elementos Que le dio vida Al municipal limeño Yendo bien al anticipo Metiendo el pie De buena manera En cada jugada En la que tenía que bloquear Ganando muchos duelos aéreos Sabiendo sufrir Dentro del área Y es que Al igual que Como lo hizo en Santa Ana Fue el encargado De darle vida Al municipal limeño Un municipal limeño Que actuó Más por empuje Más por garra Más por honor Propio Y siendo así Tenía que salir Uno de los futbolistas Que más entrega Le da en el campo Al profesor Nelson Ancheta Volvió a ser Los Rómulo Villalobos Por el intermedio De un tiro libre Con el que en ese momento Empataba el partido Y eso le dio ánimos A su equipo Para poder igualar La serie posteriormente En el caso De Club Deportivo FAS Al primero De los dos nombres Que voy a destacar Es a Wilma Torres Wilma Creo que tuvo Un buen partido Sobre todo En el primer tiempo Me parece que fue Bastante destacado Algo que pasó En Santa Ana Es que Luis Méndez Para mí Le había ganado El duelo Completamente Al 21 De Club Deportivo FAS Porque lo llevó A jugar muy pegado Por la banda Durante la mayoría De esos primeros 90 minutos Las pocas veces Que Wilma podía Aparecer bien O tocando pelota Con más libertad Era cuando atacaba Pasillos centrales Y eso se dedicó A hacerlo desde El primer momento En el juego En el oriente Del país Wilma trataba De mezclar Con el Gulli Trataba de mezclar Con Holanda Verde Con Tomás Granito En fin Con los de en medio Separarse mucho De la marca De Luis Méndez Para no tener Que hacerle frente En esos duelos Individuales E influir muchísimo Más de cara A posicionar Al equipo En campo rival Y encima Por supuesto Termina rematando El primer disparo A Marco Bueno no sé Creo que era el tercer Disparo a Marco Del Club Deportivo FAS En ese momento Que desemboca En el primer gol Y el que parecía Incluso hasta el minuto 80 y picos Latidario A favor del conjunto Del Club Deportivo FAS En el segundo tiempo Baja un poquito El rendimiento Pero en líneas generales Creo que lo de Wilma Fue lo más constante Para Club Deportivo FAS En el encuentro Y eso que mira Que Kevin Reyes Volvió a ser un gran partido Pero creo que estuvo Un poquito flojo En la toma de decisiones Y por eso Es que destaco A Wilma Torres Y para mí El mejor futbolista De FAS En estos segundos 90 minutos De la eliminatoria Que fue Andrés Flores Jaco Ha venido subiendo Su nivel Andrés Flores Jaco Y debo decirlo Incluso para sorpresa mía Ya me había ofrecido Muchas dudas En la fase 1 En la fase 2 Como que crecía Pero no se terminaba De quedar con el puesto Del todo Pero Ha llegado En el último tramo Del campeonato Quizá los últimos 4 o 5 partidos O incluso un poquito más En los que no suelta La posición Y en los que ha mejorado Sobre todo Defensivamente Lo de Andrés Flores Jaco Que no fue desbordado En ninguna ocasión Durante todo el partido Ganando Todos los duelos Por tierra Que se le venían ofreciendo Sin importar A quien tenía que encarar Muy pocas veces superado La mayoría de centros Que tenían que ejecutar Era a una altura Bastante baja Para no tener que enfrentar A Andrés Flores Jaco E incluso Aportó mucho en ataque En el segundo tiempo Recuerdo que Acompañó a Kevin Reyes En un par de ocasiones Y ofreció Un par de centros Bastante peligrosos Y claro Dejó la asistencia Con la que Fá Se adelantó En el marcador Partido muy completo De Andrés Flores Jaco Diría que el mejor partido De su temporada En este torneo Para el futbolista De los De los Tigrillos De Club Deportivo FAS Y que aunque no sirvió Para ganar En los 90 minutos Pero al final Terminó concediendo Un gran rendimiento Y hay que destacarlo También marcó Su penal encima En la tanda Desde los 12 pasos Y finalmente En el encuentro Entre Isidro Metapan Y Luis Ángel Firpo Voy a destacar A quien para mí Ha sido la figura De la jornada Totalmente Muchas veces Destacamos aquellos Que en el ataque Marcan dobletes Marcan Hacktricks Etcétera Etcétera O los que dan Muchas asistencias Pero cuando alguien Hace una actuación Individualmente De las mejores Defensivas En el campeonato Hay que destacarlo También Así que el nombre Con el que me quedo Es el de Eduardo Vigil El tipo que está Gritando con la calzoneta Número 6 Y que lo dejó Todo en los últimos 90 minutos En el Jorge Calero Suárez Me pareció una bestialidad Lo de Eduardo Vigil En este partido Yendo muy bien En los anticipos Ganando por arriba Ganando por tierra Imparable en el Uno contra uno Saliendo de su área Para generar Superioridades En el medio Y empezar a evitar Circuitos de Metapan Apoyando a Jaime Ortiz Por derecha Cuando Jomal Williams Lo estaba desbordando Porque sufrió mucho La camiseta 21 De Firpo Pero ahí estaba Eduardo Vigil Para poderle hacer Las ayudas Blocando disparos Muy importantes Dentro del área En fin Una exhibición total En cuanto a lo defensivo Que ha hecho Eduardo Vigil Y en el momento Donde parecía que Firpo podía ser tocado Tras Creo Creo recordar Incluso En parte Error de él Cuando cae el gol De Metapan Logra darle La vuelta al partido Con un tiro libre Que yo sé que es muy cuestionable La jugada Pero en fin Lo que él tenía que hacer Era definir en el tiro libre Se animó desde muy lejos Y con un toque Con buena potencia Y una calidad tremenda Terminó metiéndola por ahí Donde las arañas Tejen su nido Dándole el empate En el partido A Luis Ángel Firpo Y creo El golpe necesario Para frustrar a Metapan Y llevarse la eliminatoria Sin duda alguna En Vigil Pi Para mí De esta jornada Y claro Luego de haber revisado Todo lo que nos ha dejado Esta vuelta De los cuartos de final Y evidentemente Los clasificados Hay que ver Cómo se juegan Las semifinales Del torneo Las semifinales Las llaves Quedan de la siguiente manera En la primera Luis Ángel Firpo Se medirá Contra los salvos De la alianza Lo más probable Que el primer encuentro Lo veamos Desde Usulután De hecho Se está planeando Que será A las 2.30 de la tarde No está confirmado Del todo Pero parece ser Lo más posible Y la otra llave Es entre Santa Tecla Y Club Deportivo FAS Que de igual forma Todo parece indicar Que se iniciará Esta llave Jugando desde El Atlético Las Delicias Allá en Las Colinas Y veremos Quién será capaz Entonces De llevarse su boleto A la gran final Si serán Toros Elefantes Periquitos O tigrillos Como lo hice En el anterior Video Hay que volver A recalcar Algunas anotaciones Y es que En esta instancia Al igual que En los cuartos De final No existe Ventaja deportiva Por el lugar En el que quedaron Respectivamente En la tabla Cada uno De ellos Los goles De visitante No tienen Valor doble En absoluto Que es lo que Significa esto Que se debe Ganar el global Para poder Clasificar a la gran final En caso de que Exista un empate En el global Sea con goles O sea sin goles Pues la definición Será a través De la tanda De penales Y de esa manera Conoceremos A los dos mejores Equipos del campeonato Que se jugarán La corona El domingo 30 de mayo Y es momento De que ustedes Hagan sus predicciones Quienes creen Que van a salir Victoriosos En estos enfrentamientos De semifinales Y dicho sea de paso Entonces Quienes serán Los finalistas Para poder Quedarse con el trono Del fútbol salvadoreño Espero que les haya gustado Este video Si es así Pueden darle like Pueden compartir Para que más gentecita Venga a ver Nuestros resúmenes Y en general Nuestro contenido Por acá En Fútbol 11 Y si todo va bien Nos seguiremos viendo Esta semana Para más contenidos Un saludito para todos Y Chau 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 Chau